Y vamos a cerrar la Olla Sazón Pública hoy conversando de experiencias de cultura viva comunitaria, de ese trabajo territorial, comunitario, que a partir de ahí genera un trabajo y una dinámica muy fuerte con la población, muy participativa y aborda todas las dinámicas de la vida de la comunidad, desde la cultura, la educación, la comunicación. Una de esas experiencias es Imbatirenda, en la ciudad de Tarija, integrante de la Red de la Diversidad, junto con Guaynatambo, con Cipastambo, con la gente de Cochabamba que hacen parte de la red hoy en día. Imbatirenda nació en el año 2006 en Tarija y cuando nació Imbatirenda, que fue la segunda organización después de Guaynatambo, se formó justamente la Red de la Diversidad. Se instaló en el barrio Luis Espinal, en uno de los barrios históricos más organizados, con mayor tradición de participación en Tarija, que acogió el proyecto de la Imbatirenda y de la Red de la Diversidad. En ese espacio nació Imbatirenda, en el año 2006, segundo asentamiento de gente que no tenía vivienda en Tarija y que desarrollaron un trabajo organizativo muy fuerte. Pero Imbatirenda, además de hacer ese trabajo en este territorio de Tarija, el barrio Luis Espinal, ha desarrollado trabajo en muchos otros barrios tarijeños. Pues vamos a compartir algunos de esos trabajos de Imbatirenda de la ciudad de Tarija. Este es un trabajo sobre la calle, sobre el tema del transporte, el paso peatonal. A veces en nuestra ciudad es la prioridad, es el transporte y no las personas, el espacio comunicativo, el lugar del encuentro, el paso peatonal, que suelen sufrir personas de la tercera edad, pero también niños y niñas. Este es un ejemplo de un trabajo que hizo hace algunos años atrás, Imbatirenda, sobre este tema justamente. Gracias. 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 Un abrazo para todos y para todas. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.